Nosotros creemos que el trámite ambiental en este caso debería haber sido obviamente el ordinario, porque no es una obra que sea ni siquiera ordinaria, es una obra tremendamente extraordinaria en un terreno público de carácter portuario y que tiene hasta que modificarse los usos y demás y autorizarse la extraordinariedad por el Consejo de Ministros. No me pueden decir que eso merece el trámite abreviado. No tiene ni lógica. Lo que no se puede ni hacer ahí a día de hoy hasta que el Consejo de Ministros lo autorice no puede ser algo ordinario. Es algo tan extraordinario que necesita iría una forma incluso más compleja, no en tiempo, sino en forma. Y lo siento, señor gerente, a usted me dijo ahora, porque me ha sorprendido mucho que usted se manifieste en un informe pidiendo el precimiento abreviado, cuando ni sus propios técnicos, a los que ustedes alaban y dicen que son funcionarios independientes, no lo han hecho en sus informes. Estudiaremos atentamente esa evaluación ambiental, que ya podemos prever que como sea tan chapucera, como la que ha presentado la propia promotora, nos va a dejar con el culo de ahí, como si dice vulgarmente, pegando y cortando y copiando de una de otras calles, donde hasta los nombres de las calles no corresponden a las dársenas de las que se está refiriendo. Si así va a ser esa torre o esos apartamentos de lujo, finalmente, lo que sea, lo que vamos a hacer es degradar nuestra ciudad a límites insospechables. Mi intervención rápidamente iba con el PSOE, que obviamente en este tema se parecen todos demasiado, PP, PSOE, Ciudadanos, y que ahora sí que les interesa todo rápido, aunque sea contra la Junta. Ahora sí, ahora sí puedo decir a la Junta que corra. Ahora sí, porque esto aquí está por vino plata, metiendo el acelerador, y entonces yo me cuadro. Pues la verdad, vergonzoso, porque las máximas garantías que ustedes pidieron en una moción no se cumplen con el trámite ambiental simplificado, y están siendo incoherentes, contradictorios y, además, imprudentes.